¿Qué tal señores? Muy buenas tardes. El día de hoy les traigo un microscopio. Muchas veces hemos querido mostrarles algunas imágenes de algunas monedas doble DAI o algunas monedas con errores y no hemos podido captar esa imagen para transmitírsela a usted con esa nitidad para que usted pueda entender o pueda ver cómo se mira un doble DAI o cómo se mira una moneda con error, etc. Entonces vamos a ver qué tal funciona este microscopio. Es un microscopio digital, trae su propia pantalla, igual lo puedes conectar a tu computador que sería mejor para ver la imagen un poco más grande. Vamos a estar haciendo todo eso. Estos microscopios tienen alrededor de un precio, hay muchos diferentes. Es muy difícil decidirse por cuál comprar, pero al transcurso del video les voy explicando un poquito. Como quiera vamos a dejar el link donde ustedes pueden ir a comprar este y pues si les gusta, la verdad, si no pueden comprar otro más económico. Esa es la idea o eso es lo que compramos nosotros. Entonces vamos a abrirlo señores, vamos a ver qué es lo que trae este microscopio. En caso de que se llegue a ver muy aburrido el inbox, pues yo creo que lo armo y lo ya regresamos con ustedes. Pero viene literalmente armado. Vamos a dejarnos de cosas. Es una pantalla bastante grande. Así que yo tengo la curiosidad de ver cómo es que se miran esas monedas. Vamos a quitar la cara de aquí, copa mucho espacio. Por aquí trae un disco. Pensé que era una moneda y ya viene con monedas también. El cable USB para conectarlo en la computadora. Trae su base para este. Una base muy chida. Me imagino que... Bueno señores, pues ahí está más o menos. Tuve que pegarlo bastante a la placa de abajo. Para poder mirar lo que yo ando buscando. Por ejemplo, aquí tengo algunas monedas que son... Ahí disculpen el enfoque. Ahí está. Una de las monedas que son doble dice. Tengo otra por acá que tiene... S sobre S sobre S. Piezas muy bonitas. Con errores muy buenos. Déjenme decirle que sí es muy útil. Porque a simple vista o con la lupa es muy difícil identificar esos doble dice. Ya que me estaban platicando por ahí que las monedas de $0.25 pues sí traen un doble dice muy leve. Pero como por ejemplo estas ya están certificadas y las avala la casa certificadora ANAX. Y pues sí, ya con el microscopio se puede ver un poquito ya más la diferencia. Eso es lo que estaríamos buscando. En este caso señores el doble dice es muy muy pequeño. Pero como la moneda tiene un MS-65. O sea que es una moneda muy buena. Es una moneda con un grado bueno. Bueno, es una moneda de plata del $0.44. Y aparte pues tiene el doble dice. Entonces esta moneda alcanza un valor un poquito agregado. Muchas veces nos preguntan que si tienen algún doble dice por ahí. Y son monedas muy dañadas. Entonces aquí hay dos factores que le hacen que valga. Ese es el año. Perdón, serían tres factores. Con el año, el grado MS-65 que es una moneda en muy buenas condiciones. Y pues el doble dice. Entonces esas tres cosas le están agregando valor a la pieza. La verdad que este microscopio pues funciona muy bien. El color no me gusta mucho. Pero se alcanza a mirar literal muy bien el doble dice. Este por ahí. Y en el 4 es un poco menos. Vamos a ver la seca. La seca que sería de San Francisco. Donde está? Por ahí a ver si la encuentro. Ahí está. Y si le seguimos moviendo señores lo podemos acercar un poquito más. Y podemos aclarar la imagen. Etcétera, ¿no? Entonces, sin duda es un microscopio que nos va a servir bastante. Lo vamos a estar usando en futuros videos. Déjenme ponerles por aquí. Esta, esta no. No sé si se puede ver bien. Esta es la seca de... San Francisco. Cuando estaba moviéndole ahí por ahí. Ocuparía algo muy pequeñito para mostrarles. Cuáles son la S sobre S sobre S. O sea, está tres veces marcada la S. Aunque sea muy poco. También está certificada por Anax. Con S sobre S sobre S. En un grado, este, bastante alto. Entonces, todos esos pequeños detalles. Este, la hacen, la hacen que tenga valero. Que pueda valer un poquito más. Si gustan, este... Por ahí les dejo los precios de estas piezas. También para que se den una idea. En la descripción del video. Pero no. Sin duda el objetivo del microscopio. Lo armé. Lo encendí. Y pues ya viene con... Con la batería cargada. No sé, este... Todavía no sé ni cómo se carga. A lo mejor nada más se carga con el cable USB. O no sé. Pero me gustaría mirar estas imágenes en la computadora. Sería chido también. Y claro, ya cuando estemos todo bien conectado. Vamos a mostrarles. O vamos a ver algunas otras piezas. Este... Bajo la lupa. Déjenme ver si podemos ver uno de los... De los preferidos míos. A ver... A ver cómo se mira. Y pues sí. Se mira muy bien este... El ferrocarril. Sería cuestión de ajustarlo un poco también para... Para verlo un poco más claro. Estas piezas obviamente no tienen doble die o no tienen nada. Pero podemos ver... Los detalles de la pieza muy bien. Y así es como... Me imagino que se basan las personas para certificar, ¿no? Ya con un microscopio puedes ver detalles que a simple vista no miras. Así que... Señores, pues ahí está el famoso microscopio. Les dejo el link de donde lo pueden obtener si les gusta. Este... La verdad pues trae su pantallita. No tienes que conectarlo a la computadora si no quieres. La pantalla está suficientemente grande. Y pues funciona muy bien. La verdad que sí me gustó mucho. Como les dije, por ahí les voy a dejar imágenes de cuánto yo pagué por esta cosita. Este... Pero sí. Muy, muy, muy útil. Para los que buscamos. No sé cuántos de los compañeros tenga... Este... Ya un microscopio. Pero... Pues la verdad que sí vale la pena, señores. Así que con esto me despido el día de hoy, señores. Espero que este pequeño video acerca del microscopio les gustó. Y pues si fue así, pues dejen su like. Nos estamos viendo, señores, en futuros videos de más monedas valiosas que podemos encontrar por ahí en el cambio. Saludos. Se me cuidan. Un abrazote para todos. ¡Suscríbete al canal!